Tengo muchas preguntas que hacerle, señor presidente, como ¿por qué no sodias? ¿Por qué su discurso está tan concentrado en el pasado, ya sea culpando a sus antecesores por la corrupción, la economía, la inseguridad? Y tal vez ahí tenga un poco de razón, pero con ideas rancias y caducas como los precios de garantía, refinerías o remodelando tres aeropuertos que no resolverán la saturación y demanda de los viajeros a mediano y largo plazo, más bien parece un retroceso. Desde una perspectiva ambiental abordaré los tres caprichos presidenciales, los que más nos van a costar a todos y no solo en materia de economía, sino los que están arriesgando el futuro de las siguientes generaciones por el ecocidio, por la opacidad con la que se pretenden construir y porque incumplen con acuerdos internacionales signados por México como el Acuerdo en París o el Convenio 169 de la OIT y muchas leyes y normas mexicanas. Destinar el presupuesto que es dinero sagrado al rescate de Pemex por su absurda y retrógrada obsesión con el petróleo Alrededor del 1% del PIB a Pemex es realmente una grosería, solo 41 mil millones de pesos para dos bocas cuando para ciencia y tecnología se destinará un poquito más de 98 mil millones de pesos, si es que los diputados no le hacen reducciones. ¡No, no, 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 no! O quitarle casi la mitad del presupuesto al sector turismo, que es de los que más aporta al PIB nacional y es mucho mejor para el país que depender de las remesas, para su dichoso Tren Maya, al que podríamos bautizar si es que se hace como el Tren Neoliberal, pues 90% del capital tendrá que ser de privados, ¿por qué con tanto programa clientelar no hay dinero que alcance ni contribuyentes que lo resistan? ¿Por qué no le hace caso a los amparos interpuestos contra Santa Lucía y deja que se continúe con el nuevo aeropuerto en Texcoco? Y con lupa sigue paso a paso y verifica que no se cometa ningún acto de corrupción. ¿Por qué una vez más le reduce el presupuesto al sector ambiental para 2020, 7.7% menos que en 2019? ¿Por qué no deja de actuar como un político en campaña? ¿Ha pensado en el cambio climático? ¿Por qué su Plan Nacional de Desarrollo es una carta de buenas intenciones sin metas y objetivos claros? La única respuesta que tengo hasta hoy es porque usted, señor presidente, nos oiga. Yo soy Adi, mi jifí, mi palabra, ciudadana.